3, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8 Que bueno, ya llegó la Navidad Que ya llegó, ya llegó del mar La Navidad, de volas escapada Y gol pa' ya Que bueno, ya llegó la Navidad Que viene hermano mío, a tu casa llegará Ya se siente en el ambiente, se escucha en la vecindad El sonar de las maracas, se oye al cuatro repicar Se prepara arroz con dulce, los pasteles de mamá También arroz con gandules y el lechón a saulletar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que ya llegó! ¡Que ya llegó! ¡Que yo te mando un tiro! ¡No te podrás escapar! ¡Lo le lo le lo la la! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Que bien hermano mío! ¡A tu casa llegará! Arregla bien la casa, ponle luces pintalas Por temprano el nacimiento, los niños te ayudarán Que no se quede la estrella, que en tu casa anunciará La llegada del niñito, y con él la Navidad ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que bueno! ¡Que yo te mando un tiro! ¡No te podrás escapar! ¡No te vas a escapar! ¡Qué bueno! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Que bien hermano mío! ¡A tu casa llegará! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Que ya llegó! ¡Que yo te mando un tiro! ¡La Navidad! ¡No te podrás escapar! ¡Pero que voy para allá! ¡Qué bueno! ¡Que bien hermano mío! ¡A tu casa llegará! Dices que el año pasado, a tu casa no llegaron Te dejaron esperando, después que te ilusionaron Eres primero en mi lista, compra el pollo y con sazón ¡Cuando llegue el matutino! ¡Prepárate un buen sopón! ¡Ay papá! ¡Qué bueno! ¡Que sea de Camadona! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Que bien hermano mío! ¡A tu casa llegará! Este año sí que va Este año sí que va Este año sí que va El matutino que te había prometido Este año sí que va No voy solo, la arqueta va conmigo Este año sí que va Así que avísale a tu vecino Este año sí que va Vamos como cincuenta, ya voy de camino Este año sí que va No me escondes porque te consigo, este año si que va Prepárate que voy pa' allá Y esto está en sentido Ya llegamos, estamos aquí, frente a tu puerta Yo te lo dije, no vacilamos Con mi plena navideña de mi tierra borinqueña Con mi grupo aquí en tu casa, esperando que tú salgas El matutino va, yo te lo dije ¿Qué hora, pan de qué hora? Otra vez llegó la navidad Y la estrella de Belén vuelve a brillar En el ambiente se siente algo especial Sentimientos y emociones, luces de colores Estampas que nos recuerdan el portal Veo que se acerca un rey con oro al lugar Y otro que con mi ralé quiere ofrenda Y uno que con incienso al pesebre llega Agradecimientos por doquier Y hoy te pregunto a ti, querido amigo ¿Qué le vas a regalar? En cuanto a mí, mi regalo será hoy cantarle Mi regalo será alabarle Mi regalo será entregarme por completo En cuanto a mí, mi regalo será no apartarme de él Y darle mi vida En cuanto a mí, mi regalo será no apartarme de él Mis actitudes, mis intenciones, mis alegrías y mis razones Mi regalo, mi regalo, mi regalo, mi regalo, mi regalo Hoy te pregunto si has pensado en que, que le vas a regalar Oye mi amigo, que le vas a regalar a él Escucha bien, no quiere tu carro, no quiere tu casa No quiere dinero, más que eso tiene Oye mi amigo, ¿qué le vas a regalar? Este es el asunto Oye mi amigo, su vida fue un regalo para ti Te toca a ti, ¿qué harás? te pregunto Mi regalo, mi regalo, mi regalo, mi regalo Mi canción, piénsalo bien Y mi regalo, amar a mi familia Y tu regalo, ¿cuál es? te pregunto otra vez Y mi regalo, darle todito mi corazón Y tu regalo, ¿cuál es? reflexiona y medita Y mi regalo, darle todo mi ser Tu regalo, ¿cuál es? no te olvides de él Ale, le, 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 ara Ha llegado Navidad, en todo se percibe Época de celebrar, no es tiempo de estar triste Quisiera que cada hogar se alumbre con tu luz Esa luz gloriosa que tan solo venas tú Jesús, no quiero celebrar si no estás tú conmigo Pues en la Navidad sabes que tú eres el motivo Haber llegado a aquel tan humilde pesebre Recordar que no fue malo es por lo que hoy me siento alegre Navidad no es igual si no estás tú Si no se habla del niñito Oh, Jesús, no quiero celebrar si no estás tú No quiero celebrar si no estás tú No quiero celebrar si no estás tú conmigo Pues en la Navidad sabes que tú eres el motivo Haber llegado a tu amor Tu humilde pesebre, no quiero celebrar si no estás tú conmigo Al mencionar tu nombre, mi Jesús Todo es posible y si no estás tú La estrella no daría más su luz Si no estás tú, Jesús Si no estás tú La Navidad no es igual si no estás tú Si no se habla del niñito Jesús Y de los reyes que llegaron a Jesús Y de los reyes que llegaron a Jesús La verdad no es igual si no estás tú Si no se habla del niñito Jesús Oh, Hosana, Hosana en las alturas Hosanas a Jesús Navidad sin ti, na No, 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 no Serían muy tristes las canciones con el mismo cucurucucú Si no estás tú Mis villancicos nos escucharían entre la juventud Si no estás tú Abrí un pesebre vacío y entre la gente un revolú Si no estás tú Sin ti no habría noche buena La estrella no daría su luz Navidad sin ti, na La motivación, la celebración, la felicidad En el niñito encontrarás Si Jesucristo es el centro Lo demás es lo demás Mi mensaje que no cambia Un mensaje de hoy y siempre La Navidad es Jesús Que usted lo presente Que usted lo presente